Muy buenas gente, y hoy les traigo increíbles noticias. Pues el día de hoy me acabo de enterar que ya está disponible la página de Case Animatronics 2 en Steam. Si no conocen este juego, les daré un breve resumen. Verán. Este juego trataba de ir sobreviviendo las horas mientras estábamos atrapados en una comisaría de policía, esto debido a que nosotros éramos policías, pero los animatrónicos fueron confiscados debido a unas weas extrañas que de momento no me acuerdo. El caso es que nos habíamos quedado dormidos, hasta que nos llama un viejo amigo, entre comillas, porque lo que en realidad quería era vengarse de nosotros por algo que le habíamos hecho en el pasado o algo así. Entonces, los animatrónicos fueron programados por él, por lo cual, planeo que se los llevarán a la comisaría para así intentar asesinarnos. Y ya, eso es todo. Es solo un breve resumen de lo ocurrido en el primer juego. Tengo que admitir que el primer juego me pareció mediocre, ya que cuando vi su trailer, tenía altas expectativas, pero al final no fue del todo cierto. Tal vez los que si conozcan este juego, se pregunten por qué considero mediocre al primero. Pues bueno, eso lo explicaré en una video crítica que tengo planeada hacerle. A pesar de eso, aún le tengo esperanzas al juego, y pienso que este segundo título podrá mejorar, y espero que lo haga porque realmente tengo fe en él. Además, si no me creen que ya está disponible la página, aquí está una captura. Seguramente algunos se pregunten. ¿Por qué un fanjain de FNAF está en Steam, si eso es infringir las normas de copyright en las que están sujetas los fanjains de FNAF? Pues muy fácil. Resulta que durante el desarrollo del primer juego, el desarrollador habló con Scott, a lo que llegaron a un acuerdo y Scott le permitió poner a la venta el fanjain, ya que decía que se relacionaba muy poco con FNAF. Y bueno, sin más relleno, vamos a analizar el trailer. ¡Gracias! Bueno, al principio del trailer podemos ver un lugar abandonado o eso es lo que parece. También escuchamos una llamada de un hombre extraño que menciona nuestro nombre. Ya podemos comprobar que en este juego no estará el mismo protagonista del primero, ya que se llamaba Bichop, y este se llama Jack, así que será otra historia diferente. Por cierto, esas partículas flotando me gustaron. Parece que aquí sí habrá atención al detalle. Además comprobamos que estaremos en una escuela abandonada por el pizarrón y las sillas. Puede que nosotros seamos el hijo del protagonista del primer juego, y por eso se ve a una persona con su hijo en el pizarrón. Después vemos un almacén gigante, que por cierto, los gráficos se ven muy geniales, eso sí que es calidad. Tal vez ese almacén sea donde estén los animatrónicos. Luego vemos el lugar desde un ángulo de las cámaras, por lo que probablemente las podremos usar de nuevo. Luego vemos al animatrónico gato del primer juego, viniendo hacia nosotros solo que mucho más agresivo, porque ahora correrá en cuatro patas. El diseño se ve genial a pesar de que solo esté con unos cuantos cambios. En esta escena vemos como todo a nuestro alrededor se derrumbra. Puede que sean los animatrónicos o que sea un terremoto, aunque me voy más por la primera opción. Después vemos una ventana gigante, y adentro está lo que parece ser un animatrónico nuevo, ya que nunca salió un animatrónico que fuera Niga en el primer juego. Seguramente salga rompiendo el cristal. Luego vemos otro lugar en malas condiciones. Pero lo más importante, vemos lo que parece un cadáver ser arrastrado. Si hay un cadáver, eso significa que también podría haber más personas intentando escapar. O puede que incluso nos sirvan como aliados. Después vemos una de las mejores escenas del tráiler. Vemos a un animatrónico conejo al parecer, sosteniendo a una persona. Pero esto significa que si habrá más gente además de nosotros, ya que la cámara del juego es en primera persona, por lo cual es otra persona y no nosotros. O al menos eso creo. Esta imagen se ve cojonuda. Es como si fuera una guerra de los animatrónicos contra los humanos. Eso sí que estaría chido, que se ocasionara una guerra de animatrónicos y humanos, así como una guerra mundial. Sería increíble. Increíble. Además puede que sí sea una guerra, ya que en este ángulo, vemos a otra persona con una pistola o eso parece. Aparte, los escenarios en ruinas podrían indicar que se está desarrollando una guerra, ya me entienden. Luego vemos un pasillo muy largo, una casa y un paquete. Después vemos que el animatrónico que estaba encerrado en un principio, se ha liberado, vemos una bolsa con un cadáver, y después vemos dos Jumuskers de dos animatrónicos. Pero lo más importante. Vemos que este juego será online, o sea que podremos jugar con personas de diferentes lugares. Esto es increíble, al parecer este juego sí mejorará enormemente respecto a su entrega anterior. Espero que cumpla con las expectativas. Y dime, ¿crees que el juego podría ser una guerra mundial entre animatrónicos y humanos? ¿Te gusta que sea multijugador online? Dime lo que opinas. Y bueno, sin más que decir, se despide CJ, y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias!